Bueno, yo les voy a decir, yo sufrí una CV y tengo que caminar, tengo que hacer rehabilitación a un hospital, tengo que salir. A mí me gusta, no sé, andar con la gente, comunicación, me gusta, tras de esto que a mí me pasó, pero esto Santa Rosa está, es una vergüenza como está. Yo viví en un pueblo, pero yo en calles de tierra y todo, pero jamás, jamás viví, con mis 70 ya que tengo, esta barbaridad que está viviendo esta ciudad. Yo no sé las autoridades que piensan. ¿Cuánto hace que usted vive sobre la calle Santa Cruz? 16, 17 años. ¿Y nunca estuvo así arruinada como ahora? No, no, nunca. ¿Cómo resuelve el tema de la movilidad? Seguramente usted tiene que salir y ir a algún centro de rehabilitación y por esta calle no puede circular en ningún vehículo. Acá ya no vienen ni los taxis nos vienen a buscar. Si tenemos que venir a buscar un remedio, no podemos, porque directamente los taxistas nos dicen, y uno lo comprende, como están las calles, ¿qué van a venir? Y estamos aislados de todos. No, acá ya no viene, no entra nadie, no, no. La verdad que es una vergüenza. Verás cómo está toda la calle, cuando llueve no entra nadie, no te entra un taxi, el colectivo no pasa más por el estíven. ¿Cómo era? El nene se hace tres veces por semana de hemodiálisis, lo vieron a buscar en la tráfico del Fahira. Así que el día que llueve no sé cómo irán a entrar, pero tienen que entrar igual. Acá su solución no te dan, el señor intendente se lava las manos, se tiran la pelota de uno a otro, y no te dan ni una solución. Bueno, mirá, fíjate, hace tres días que están rebalsando las cloacas de Steven en una cuadra para arriba, como para la Antártida, y no la destapan. Hoy decidieron iniciar esta protesta aquí. Sí, porque ya esto, la gota que rebasó el vaso, le pedimos una audiencia al intendente, le dijo al secretario que no los va a atender, porque no tenía solución. Así que no sé qué pensará este señor intendente. Señor, ¿cuál es la complicación mayor con su niño que se tiene que hacer la diálisis tres veces por semana? Esto no es para el niño mío, es para todos los chicos. El tema de las cloacas es lo peor que hay para las criaturas, y para uno grande no más. ¿Hace cuántos años que usted vive sobre la calle Santa Cruz? ¿Y nunca estuvo así la calle? No, no, hace dos años que empezó así, porque esta era toda arena. Y cuando llovía se resumía con la arena, se resumía esto. Así que empezaba a antojar acá y empezaba con los problemas. Y igual que las pérdidas de agua, de cloacas, vienen, te rompen las cosas, porque las rompen, no las arreglan, lamentablemente es así. Y te dejan todo así nomás, vos verás lo que es el caño de las cloacas. Así que bueno.